¡Muchas gracias! Muy buenas noches a todos, todas y todes, evidentemente. El primer programa de la televisión chilena con lenguaje inclusivo, ecopanelistas y perspectiva de género. ¿Ah? No pueden negarlo que estamos recargadísimos. 2022, sin filtro, arrancamos con todos, señores y señores. Y quiero pedirles rápidamente que, Eugenio, me pongas la gráfica porque quiero mostrarles un poco un número que se ha estado instalando este último tiempo. Creo que lleva ocho o nueve semanas aproximadamente con un número que mucha gente jamás pensó que iba a suceder porque todos venían diciendo, no, 79, 80, 70. Bueno, acá está el primer número que les quiero mostrar. Tenemos cierto, tenemos 4537. Acá, si lo pueden ver, 4537. Ya les voy a ir explicando de qué se trata este número, pero antes quiero saludar al equipo. La banda que está conmigo esta noche, señores y señores, quiero que le demos un fuerte aplauso. Quiero que vayamos aplaudiendo. Vamos a ir aplaudiendo todos. Magdalena Mervilá, un fuerte aplauso para Magdalena Mervilá, historiadora y directora ejecutiva de la Red Cultural. Panelista estable también, don Francisco Orrego, abogado de la Universidad de Chile, subdirector, formación y liderazgo, joven Instituto Libertad. Nuestros invitados del día de hoy, Elsa Labraña, trabajadora social e integra la organización ecofeminista, asamblea constituyente, no al TPP-11, ríos libres y protección de las semillas. Entre sus ideas propone, nueva constitución debe ser un proceso de diálogo para establecer pisos de mutuo entendimiento. Una constitución ecológica, feminista, plurinacional, democrática y que ponga el centro la vida. Está junto nosotros también Fabián Puelma. Buenas noches, don Fabián, abogado y director general del diario digital La Izquierda, conduce el podcast de entrevistas Nos Siguen Pegando Bajo. Junto nosotros también, destacadísimo periodista, crítico de cine, eterno candidato, podríamos decir, porque perdió 12 guías. René Naranjo, aplauso por favor, don René Naranjo. Hola, buenas noches. Perdón, y se me estaba quedando la última tarjeta. Aplausos, aplausos. Criticado, le han pegado por todos lados. Dicen que es el rey de la fake news. Se anduvo pasando por lo menos dos semanas, yo creo, con la portada de la última noticia. Bernardo Fontén, buenas noches. Fernando Economista, constituyente. Ha trabajado en empresas chicas, medianas, como empleado y emprendedor. Bueno, el primer número, cierto, que esta encuesta que nos va diciendo, en las últimas ocho o nueve semanas, que se va despegando, cierto, el rechazo por sobre el apruebo. Francisco Rego, me gustaría escucharlo a usted, que está todo el día metido ahí en el hemiciclo. ¿Por qué está pasando esto? La casa de todos se empieza como a desinflar un poco. Yo creo que antes de comenzar, al menos me gané, que me traté de Pancho Rego. Pancho Rego, entonces. Después de tanto tiempo, Francisco Gero Rego, yo me quedé a dormir afuera de este programa para que no me sacaran, pues compadre. Entonces yo tenía que estar acá, ya. Me gané al menos el derecho de Pancho Rego. Acá los números son evidentes, claramente las encuestas son fotografías del momento, te marcan cierta etapa. Pero hay que ser muy claro, lo que la ciudadanía está criticando mucho respecto a este proceso constituyente, ha sido el trabajo de los convencionales. Y eso que ni siquiera estamos analizando el fondo del texto constitucional, que es peor aún. Pero en materia del trabajo de la convención en estos últimos meses, y con las disculpas que tienen los dos panelistas convencionales que están acá presentes, la verdad es que hemos visto ciertos hechos que no les gustan a la ciudadanía. Hemos visto Saumerio, hemos visto Ronda San Miguel, tías Picacho, dinosaurios dando vueltas. Hemos visto agresiones entre los mismos convencionales. Hemos visto funas públicas, gratuitas, y no de calidad, porque han sido estos chachas. Constanza San Juan inscribando a los miembros del colectivo socialista que votaron en contra. Y la guinda la torta, compadre. El pelado padre. Entonces, acá la gente está muy crítica respecto del proceso en su conjunto de lo que ha sido el trabajo de la convención constitucional. Y eso que todavía no analizamos, las normas de fondo. Elsa Labraña, ¿qué le parece a usted las declaraciones de Pancho Rego? ¿Cierto? Saumerio dice también. En realidad, qué pena que siendo tan joven esté tan amargado y tenga tanta... ¡Amargado! ...venocidad, ¿no? Bueno, en realidad, viendo aquí la encuesta... Esta encuesta es cierto, la semanal, ¿cierto? Sí, sí, yo creo que está... Estamos recién entregando el texto constitucional, la gente no lo conoce, hay mucha fake news aquí, declarada por el caballero. Entonces, es normal que este gráfico representa quizás lo que la gente está sintiendo en el momento, pero hay tiempo aún, hay tiempo para que la gente se informe qué es lo que está escrito aquí en la Constitución y cómo va a beneficiar su vida en el futuro. Respecto a los saumerios, los pelados, va de la forma en cómo se ha hecho la convención, la funa, las peleas, es propio de un proceso, ¿no? Teníamos que escribir una Constitución y ponernos de acuerdo. Yo creo que el tema, especialmente, lo que tiene que ver con lo que ocurrió dentro de la convención, solamente los convencionales que estuvimos ahí y estuvimos que trabajar 16 horas diarias, muchas veces sin poder a nuestra familia, sabemos el costo y lo que tuvimos que entregar para que este texto saliera adelante. Bernardo, yo me acuerdo que usted en algún momento antes de llegar a la convención parece que había dicho en un titular, leía en alguna parte, decía, sabemos que esto va a ser difícil, va a ser complicado, pero punto seguido era, esto es casi imposible, llegar a acuerdos, ¿cierto? Aparentemente lo que proponían se rechazaba, ¿qué hay de cierto de eso? Mira, yo creo que aquí hay dos temas, uno es el tema de la conducta impropia de ciertos constituyentes en distintas actividades, se andan votando en la ducha cuando se ha visto, eso es poco serio y detrás de eso lo que hay es que muchos constituyentes se han sentado arriba a los ciudadanos, se han sentado, se sintieron profetas, se sintieron elegidos, ¿no es cierto? Y entonces no han respetado a los ciudadanos, nosotros no nos debemos a los ciudadanos y tenemos que hacer seriamente una constitución no andar haciendo payasado. Pero sobre eso hay otro problema que es más grave que es la falta de búsqueda de acuerdos en realidad, o sea, esto es una, aquí la idea era hacer una casa de todos y en realidad estamos haciendo un techo en el que caen unos pocos nomás. Y lo peor es que no tiene sentido la realidad, no tiene sentido común la constitución y podemos dar mil ejemplos. Y eso es lo que ha chocado con las personas, que al final las preocupaciones de los convencionales no son las preocupaciones de la ciudadanía. Si hablamos de seguridad pública, por ejemplo, la primera prioridad, bueno, lo único que hace el proyecto de constitución de la convención es debilitar la posibilidad de combatir el narcotráfico y imponer la seguridad ciudadana. Piensa tú que ahora un ex convicto narcotraficante va a poder ser alcalde, va a poder ser concejal, va a poder ser parlamentario, gracias a esta nueva constitución, porque hoy día lo tienen prohibido. ¿Dónde dice eso en la constitución de la convención de la convención ¿Dónde dice? La constitución actual hace que se pierda la ciudadanía política para los convictos, ex convictos en este caso, que cometen graves delitos. Eso no está en la constitución nueva, se eliminó, se votó y se votó en contra. Pero querido, hicimos una norma que precisamente pone condiciones para ser candidatos. Pero no es esa condición. Están todas las condiciones. Van a poder votar los delincuentes que están en la cárcel. Los carabineros no van a tener disciplina militar. ¿Eso tú crees que ayuda a combatir el narcotráfico? ¿Por qué no pueden votar las personas que están privadas de libertad? ¿Por qué no pueden votar? Porque la ciudadanía exige castigo. ¿No tienen derechos, no tienen la misma dignidad una persona que está presa? ¿Por qué no puede votar, no puede participar en el devenir de su sociedad? No debe votar. ¿Y sabes por qué, René? Porque esa persona rompió el pacto social, cometió un crimen, un crimen grave, no son delitos menores, estamos hablando de delitos graves. Por tanto, una persona que rompe el pacto social tiene que estar pagando un castigo. Tiene que estar encarcelada. No solo eso, tiene que tener una pena suficiente. Entonces, yo digo, todas esas cosas que son parte, podría hablar de cosas más importantes, eliminar el estado de emergencia, es tu vida más grande. ¿Tú dices que Carabineros no quiere, que está complicado porque no tiene esta postura militar? ¿Tú hablaste con ellos? Por supuesto. ¿Te reuniste con ellos? Por supuesto, por supuesto. Y están muy orgullosos y la única forma que un carabinero que gana un sueldo muy bajo vaya a enfrentar a los delincuentes a una población y se agarra balazos si es necesario defendiendo su vida es que tenga que ser una militar. Yo me reuní con ellos en el Palacio Pereira nos reunimos tres veces para hacer la norma que ingresamos y ellos mismos nos pidieron que separáramos lo que es lo que es lo militar con lo que es las policías porque ellos entienden que la policía se debe a la ciudadanía y que su rol está ahí en proteger a la ciudadanía. No son fuerzas armadas. Elsa Bernardo, puede ser que también la ciudadanía se empieza un poco a sentir un poco excepcionado de este texto de esta carta magna de esta casa de todos cuando ve precisamente a los constituyentes que debes estar medianamente de acuerdo en algo uno ve que no están de acuerdo en casi nada entonces uno da una versión el otro da otra versión. René, te quiero preguntar a ti y quiero pasar al tape antes de preguntarte a ti lo que dice Pepe Aude ¿cierto? Pepe Aude empieza a esbozar que si de aquí esto se mantiene como está digamos no pasa nada del otro mundo estaría ganando el rechazo. Escuchemos. Salvo que haya una modificación muy relevante de los contenidos en lo que queda todavía queda todavía queda salvo que hubiera una modificación muy relevante y salvo que el protagonismo del rechazo lo tomara Cast y los republicanos lo más probable es que gane el rechazo en una relación de 55-45 pero por supuesto faltan yo decía eso hace faltan 18 domingos ahora faltan solo 13 domingos o sea cada vez va quedando menos menos tiempo y muchos dicen no pero es que falta que el gobierno enche al juego pero el gobierno tiene 30 y tantos por ciento de respaldo y en consecuencia si convierte el plebiscito en un plebiscito a su gestión obviamente va a haber más gente que vote contra su gestión que a favor de su gestión René usted ya un candidato cierto ex candidato con muchas batallas no le van a pasar gato por liebre ¿qué te parecen las declaraciones de PPAU un hombre que se maneja en las encuestas siempre le pega casi al pano ¿o no? bueno está en la radio agricultura le está hablando el público ahí de la radio oye las cosas como son las cosas como son igual ¿sabes qué pasa? más que hablar del texto que difícilmente mucha gente lo va a leer completo y eso es verdad estamos en una época de emociones donde las emociones están exaltadas y sobrepasan lo racional están en las redes sociales están en todos lados y el rechazo y la derecha con el rechazo han construido un cuento que se anticipó siento yo ahí tuvo una buena idea un buen ojo de anticiparse antes de que terminar escrita la constitución elaboraron este relato este cuento de que aquí estaba la grande que esto no iba a servir para nada ¿no es cierto? y esa emoción ha logrado que haya una mayoría en la encuesta porque hoy nuestras respuestas son emocionales pero René pero ese es como el cuento también de la constitución de Pinocho que de Pinochet que hay que terminar con... también es un cuento un cuento no era una realidad por algo estamos... no, por algo estamos a ver Magdalena Magdalena por favor ¿cuántas veces se ha movido esa constitución? no es un cuento del texto original que es solo un 18% por lo tanto es más de la mitad reformado mucho más de la mitad primera elección que va a ser voto obligatorio Pepe Aude fue un especialista claro en los momentos que la encuesta la chuntaban pero resulta que en las últimas elecciones todas las encuestas no la han achuntado ninguna y de hecho los constituyentes de la derecha estaban y la derecha en sí estaban muy confiados incluso antes de la convención de que las iban a vendrían habían contratado una encuesta que les daba incluso por ganador ojo que Pepe Aude asinó la caída de Sichel pero tiene un punto si la derecha contrató a la encuesta es la elección de los convencionales es verdad pero la de parlamentario recuperamos y lo que sí está claro es que obviamente acá como por ejemplo Bernardo no solamente el rey de la fake news el representante el representante de la AFP el representante de la AFP y en un momento en un momento donde se tenía que discutir aquí el tema de la AFP tú dijiste que se estaba formando los fondos dejemos que Bernardo dejemos que Bernardo se defienda porque a Bernardo le están diciendo el rey de la fake news el defensor de esto ahora yo veo que Bernardo tiene cantidad de informes acá son 499 pero falta el artículo 500 lo que voy a decir es una cosa eso es lo peor que ustedes están haciendo lo peor que ustedes están haciendo la razón por la cual entre otras cosas el apruebo está perdiendo es porque ustedes no tienen argumentos entonces atacan a la persona no ataquen a la persona ataquen los argumentos argumentos hay mucho argumentos a favor hay mucho lo que yo dije y lo voy a volver a decir es que el artículo que era mucho más profundamente cuando lo dije pero el artículo que hoy día está en el tema pensiones pavimenta el camino para que el Estado se quede con los ahorros previsionales y eso es lo que está planteando el gobierno de Gabriel Boric el gobierno de Gabriel Boric lo dijo en la campaña lo han dicho todos los ministros lo dijo el convencional Stingo que dijo tu platita no va a ser tuya lo han desmentido desde el presidente para abajo no es cierto no es cierto lo que ellos están planteando te voy a explicar para que tú entiendas te voy a explicar lo que el presidente ha dicho y lo ha dicho Stingo lo dijo Baradit lo dijo los ministros lo dijo la clave Sangüesa subsecretaria lo dijo la ministra del trabajo ¿qué es lo que han dicho? han dicho los ahorros acumulados van a permanecer en propiedad de los trabajadores pero administrados por el Estado eso fue en la carne a cargo del gato y por tanto eso es lo mismo que no ser dueño y los ahorros futuros todas las cotizaciones desde el minuto que cambia el sistema de pensiones por la constitución y el gobierno todos el 10% todos lo han dicho expresamente van a ir a un fondo colectivo donde no hay propiedad no hay herencia y no hay eso se llama sistema de reparto y eso rige los países desarrollados en Europa en algunos países desarrollados en otros ese sistema está casado y es un sistema mucho más justo no es más justo porque tú estás de acuerdo que es más justo no es más justo es un problema profundamente injusto y además no funciona lo dijo la presidenta Bachelet en el 2016 la presidenta Bachelet dice no podemos volver a un sistema de reparto porque aquí hay cada vez más viejos no lo dijo así dijo cada vez más personas jubiladas y menos jóvenes y entonces es un sistema que no se financia el ministro de Hacienda de Lónton el ministro de Izaguirre dijo esto es una estafa piramidal el sistema de reparto entonces no volvamos a ese sistema a ese sistema no funciona la estafa piramidal son las FP yo quiero decir otra cosa yo no tengo absolutamente ninguna relación con las FP es más yo he planteado cambiar las FP he planteado cambiar el sistema de pensiones pero no eso no significa quitarle los ahorros a los trabajadores los trabajadores con su esfuerzo cotizaron y juntaron sus pesitos ganaron su rentabilidad y yo me lo voy a jugar por todo díganme lo que me digan que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros y que la constitución lo garantice ese fue el artículo 500 que faltó en la constitución pero no gana esperemos un segundito esperemos un segundito porque yo creo que eso no es cierto ok ok espérate yo creo que yo creo que yo creo que esta conversación cierto por un lado cierto tiene estos argumentos que si es expropiable no es expropiable la letra chica y aquí podemos estar dándonos vueltas y la gente no va a entender mucho más al final queda un manto de dudas pero lo que si me gustaría preguntarle a Elsa René y a Bernardo también si el daño que se le ha hecho a la convención si esto tiene que ver por los convencionales o por lo que se ha presentado en la convención mira el daño el daño el daño que se le hace a la convención y el daño que se le hace precisamente al texto que nosotros hicimos tiene que ver con el bueno con las personas que están aquí representando al poder económico y que no quieren que este cambie ese es el daño que se le ha hecho a la convención porque desde el primer día que se instaló la convención empezaron a hacer una campaña una campaña contra la convención incluso antes de que convenzáramos incluso antes de que comenzáramos a venir ningún texto entonces muchachos veamos un compilado veamos un compilado de lo que ha pasado desde que partió la convención vamos dejemos de pelear un rato proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea en Rusia los consejos obreros y populares instituciones del poder soviético eran compuestos por trabajadores electos desde abajo y de forma democrática sin la influencia del dinero no sé si ustedes sabían que la era de Pisi está acabando esta se caracterizó por verticalizar el poder lo cual implicó en nuestra historia tener un líder iluminado al cual seguir pero hoy estamos entrando a la era de Acuario en donde somos todos parte de un todo y aportamos desde nuestros diversos conocimientos a construir un mundo más justo nos hablan de castores y visones como plagas pero gracias al desarrollo de la ciencia hoy día sabemos que sus poblaciones pueden ser controladas por esterilización masiva tengamos mejores políticas públicas señor convencional núñez sí claro puede consignar su votación sí eso puede consignar su votación debido a vos cuál sería perdón gracias señor coordinador gracias señora coordinadora gracias señor secretario gracias señores convencionales convencionalas convencionales convencionales es para aplaudir al que vota en la ducha es para aplaudirlo o sea ese tipo sí que ese tipo sí que no para de trabajar es un nivel de compromiso con el trabajo yo estaba presente usted estaba presente yo no podía creer además que se vio la imagen porque aquí no se ve la imagen de verdad que le dice por favor está la cámara prendida en el zoom se veía la imagen el zoom que estábamos nosotros no así en la en la grabación pública digamos no buenísimo elsa cuánto dañan estas cosas el proceso de la convención la imagen de la convención depende en realidad pero cómo depende 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 de qué pero lo pensaste lo pensaste es que yo estoy pensando por ejemplo en el nico si trabajamos 16 horas diaria en qué momento se ducha en qué momento comíamos en qué momento en qué momento nos trabajábamos en nuestra casa uno antes de ir a trabajar se ducha o se ducha al final del día o te llaman por teléfono se viene la votación pero me están preguntando a mí así como qué me parece yo conozco yo estuve en esa dinámica y sé que el tiempo no nos daba y por lo tanto no lo voy a justificar pero también lo entiendo pero independiente de lo que nosotros estábamos haciendo porque todas las cosas que tú mostraste en este instante era gente trabajando en la convención lo que hizo la otra gente los que no trabajaron en la convención y que eran convencionales estaban afuera instalando las fake news estaban afuera en todos los noticieros estaban afuera en los programas de televisión instalando sus mentiras nosotros estábamos trabajando de la forma que fuese posible estábamos ahí sacando adelante estos artículos tratando de ponernos de acuerdo con el poco tiempo que teníamos y lo logramos lo logramos pero Elsa tengo uno que parte el día 1 día 1 de la convención vamos con ese video por favor no puedo seguir con esto yo soy una funcionaria técnica no sigas simplemente para para llevamos 30 años podemos parar un día un año si queréis pero párala páralo 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 el Elsa 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 yo mira a ver no 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 me diga no me diga nada no me diga nada no me diga nada no le parece no le parece raro que el primer día de clase primer día de clase usted se tira encima no le parece que ya es como que esto agarra no 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 el primer día de clase escúchame querido este es tu primer este es el primer capítulo no es cierto si en este instante afuera hay carabineros disparándole a la gente golpeando a mis familiares a mis hijas que estaban afuera obviamente yo paro esta situación y voy a ver lo que pasa y lo que ocurre afuera que fue lo que ocurrió ese día afuera estaban carabineros tirándole a la lima reprimiendo a la gente mientras nosotros queríamos cantar el himno nacional como haciendo que no pasaba nada imposible veníamos de un proceso donde hubo gente que murió murió por esa misma situación teníamos que ser feliz había que ser feliz en el momento acabas de decir bueno más allá de todos los ataques personales de los que hemos sido objetos de este manera en cosas de 30 minutos toca decir que los carabineros de Chile estaban fuera de la convención reprimiendo y disparándole estaban disparándole a la lima disparándole a los manifestantes así era ese día estaba el carro las aguas nosotros estábamos ahí ese día ese día en el que se inaugura la convención constitucional yo lo recuerdo con bastante claridad no me acordaba el sacerdote que había interrumpido a Gloria Valladares en un acto que al menos podemos catalogar de no republicano ajá al menos un poquito ¿por qué va a ser no republicano? y ese mismo día ese mismo día a la salida de la convención constitucional cuando estaba haciendo su retiro del recinto que se está redactando el texto constitucional el convencional Ruggiero Gauthier es agredido por los manifestantes y lo agarran a patadas antes de bajar el estacionamiento del Congreso de la República de la Corte Suprema en este caso entonces si hay antecedentes porque no han tratado me han tratado de mentiroso no han tratado que somos los defensores del capital y no me han dado un solo argumento para decirme que hemos instalado una fake news en algún tipo de medio de comunicación y han atacado al convencional Fontaine señalando señalando que él había dicho que se iban a explodir cuando el convencional Fontaine en ningún caso dijo eso y es más yo te voy a hacer un antecedente nuevo la comisión de ética de la convención constitucional absolvió al convencional Fontaine porque no había ningún antecedente dentro del escrito acusatorio que estableciera que dijo alguna mentira oye tú estuviste en la calle ese día estuviste en la calle ese día alguno de los que fue acá no te digo porque se habla mucho se habla mucho y yo estuve en la calle ese día yo estuve afuera de la convención manifestándome pero se estaba manifestando de felicidad estaba celebrando algo o que estaba haciendo cuando se estaba manifestando porque había presos políticos y siguen habiendo hoy día presos políticos en Chile en Chile hay presos políticos que hoy día pero donde hay presos políticos Fabián si hay presos políticos ¿cómo va a hacer? ¿cómo va a hacer? pero si la ministra lo va a decir el secretario es este amplio no hay presos políticos y ellos son las autoridades pero los familiares de los presos políticos y lo vemos hay gente que está presa porque un por un testigo no porque un testigo ¿eso es un preso político? porque un testigo de la PDI ¿eso es un preso político? que yo vi en sus ojos un ánimo homicida y por solamente esa prueba él está preso eso es falencia eso es falencia amigo mío como buen abogado eso es falencia en la prisión preventiva y en los requisitos de aplicabilidad de la medida cautelar hay prisiones preventivas que se mantienen hasta el día de hoy y eso en un contexto de movilización es preso político ¿cómo se llama? en Chile hay personas que están presas por montaje Pancho 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 así que por eso nos estaban movilizando y legítimamente nos movilizamos ese día por presos políticos exactamente y la respuesta el día la ministra dijo que no había presos políticos su secretario dijo que no había presos políticos salió gente de derechos humanos internacionales desde Washington hay organizaciones de derechos humanos hay organizaciones de derechos humanos organizaciones de familiares de presos políticos pero bueno quiero escuchar a Elsa quiero escuchar a Elsa mira el día de la inauguración ya El día más hermoso, en realidad, esperado por todos los chilenos y las chilenas durante muchos años que llevábamos un proceso en la calle para poder correr este cerco democrático y crear esta nueva constitución. Ese día no hubo muertos, no hubo heridos, no hubo gente que perdió su ojo. Ese día logramos parar la represión y fuimos nosotros, la gente del mundo independiente que llegó a la convención, la que lo logró detener. No fue la voluntad ni del gobierno, ni de la institución, ni tampoco de la gente que estaba organizando el evento de la convención, de la inauguración. ¿Por qué ese evento? Porque costó carísimo ese primer día. Más parada que el paseo al no. Ya. No, 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 cuánto caro. No se enoje. Pero no hubo muertos. Ese día que quedó marcado la historia de Chile, no hubo mártires a los cuales tuviésemos que estar recordando. René Cortito, René Cortito. Déjame hacer un punto cortito. Hay que celebrar que el proceso constituyente se haya cumplido en el plazo que se estableció. Me parece que eso se está perdiendo por detalles pintorescos, el señor que estaba en la ducha, ¿no es cierto? El que fue a cantar una payita. René, tengo más. Tengo más de eso. Pero lo importante es que aquí se cumplió un proceso inédito en la historia de Chile, único en muchos aspectos en nuestra historia. Es raro, además, en el mundo, esto no es habitual, que en el mundo ocurra esto de la Convención Constituyente redactando una nueva constitución desde cero, ¿no es cierto? Y se ha logrado. Por eso lo importante es que no quieren hacer eso. Un órgano paritario, un órgano multinacional. Por supuesto, con paridad, con pueblos originarios, ¿no es cierto? Y se logró, y se logró. Es un gran mérito que está por encima, a mi juicio, que estos detalles pintorescos. Magdalena, Magdalena quería decir algo. Elsa, Magdalena quería decir algo. En un Estado de Derecho, el gobierno no utiliza la violencia, Elsa, ni la represión. Usa legítimamente la fuerza pública para contener el orden público y resguardar, ¿sabes aquí? A nosotros, los vecinos de su presupuesto y actos más que lo hemos pasado. ¿Eso es legítimo? Dejar ciego a personas en una movilidad o copia. ¿Eso es legítimo? El uso es legítimo, la fuerza pública. El uso es legítimo. Muchachos, 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 salgan de ahí, salgamos de ese lugar. No, 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 salgamos de ese lugar. Querido, por suerte, por suerte, la norma de quienes tienen que aplicar la fuerza pública en este momento dicen que tiene que estar con una preparación en derechos humanos. Para que precisamente no te apunten al ojo. Quiero volver al tema, el descrédito que ha estado viviendo la convención, el proceso, ¿cierto?, la bajan las encuestas de la prueba, el aumento, por otro lado, del rechazo. Pero tengo otro videito, Elsa, para ver cómo percibe la gente lo que está pasando en la convención, lo que está saliendo en distintos titulares, en distintos medios, memes, Twitter, TikTok. Vamos con el siguiente video. Y con esto termino, con un inicio, con una propuesta para un nuevo inicio de himno nacional. Flur y Chile es tu cielo azulado. Me parece inhumano cómo estamos sentados. Hablamos respecto a los respetos a los derechos humanos. Usted se está refiriendo a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que están ejerciendo su derecho a manifestarse como delincuentes. Los jóvenes necesitan estar fuera de las cárceles porque son el futuro de Chile. Yo soy un constituyente. Extingo a la terapia, pero la chucha no se le entiende. Yo soy un constituyente. Ya, no, no, no. Como muchos, muchas y muchas. Nuestros cuerpos y cuerpas. Todos, todos y todes. No nos han pagado nada. Se lo debemos a las, los, y les. Y sería bueno tener la posibilidad de tener una conversación fraternal con Iván Torres de TVN que al anunciar la lluvia, cuando da el pronóstico del tiempo, no diga nunca más. No diga nunca más que es un frente de mal tiempo que cuando yo era. Magdalena Mervilá, historiadora. Esto va a quedar en los registros, ¿no? Por lo menos los registros de YouTube ya están andando. No, 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 bueno, los registros de YouTube sí, pero falta todavía mucho tiempo porque podemos hablar de historia. Por lo menos los historiadores consideramos que tiene que haber por lo menos unos 70, 100 años para que tú puedas calificar algo de historia. El resto es periodismo. El resto es periodismo. Pero como periodista, porque también soy periodista, la verdad es que viendo todas estas cosas, a mí lo que más me impresiona de esta situación en el panel, que he estado bastante callada porque he estado observando y mirando, pero es la falta de mea culpa porque ciertamente aquí ha habido un show que no se condice con el respeto que merece la ciudadanía. Entonces, por una parte es decir el pueblo para la gente, para el pueblo, en fin, pero por otro lado es faltarle el respeto en las cosas más mínimas porque el fondo y la forma sí importan. O sea, aquí partimos mal. Ciertamente fue una falta de respeto lo que se hizo en el inicio con la pobre señora Valladares. Pero más falta de respeto fue con los niños, con los niños que venían a cantar. Elsa, que termine de hablar. Eso yo no lo puedo perdonar porque yo hago las clases y los niños... Elsa, Elsa, que termine de hablar, por favor. Llevaban en pandemia cuánto tiempo. Habían preparado las orquestas juveniles eso y a mí me pareció que eso fue lo más grave. Y eso marcó un tono de algo que yo dije, esto no va a resultar. Porque el espíritu no era un espíritu republicano y tampoco detender el brazo y conversar con el del frente. Creo que tiene una confusión ahí, Magdalena. De alguna manera, trincheras que se manifiestan en el texto. Sin duda, es un texto de trincheras. Está confundida. El espíritu republicano no tiene nada que ver con la formalidad. ¿No es cierto? O sea, no tiene que ver con que todo esté tieso con corbata para que eso sea republicano. Puede ser perfectamente autoritario eso. ¿No es republicano dejar que los niños canten? No, ese es un error, evidentemente. Yo he sido parte del directorio. Yo he sido parte del directorio. A los niños no los dejaron cantar. Y valoras el trabajo como nadie. A los niños no los dejaron cantar. Te fija, ok, pero eso... Porque estaban reprimiendo a la gente. ¿Por qué no puedes entender que lo que estaba ocurriendo ahí a la esquina de la convención era mucho más importante y mucho más atendible en el momento preciso y que requería que nosotros intervinieramos porque nadie más lo estaba haciendo? ¿Por qué no puedes entender eso si tú dices que hay una trinchera? Aquí hay una trinchera valórica en la cual a ustedes es mucho más importante los símbolos, la apariencia que el fondo de las cosas. ¿Ya? Para ustedes, sigue insistiendo. Más importante que los niños cantaran el himno nacional. Mucho más importante que les volaran un ojo o que alguien terminara muerto la represión que estaba afuera, al lado de la convención mientras nosotros estábamos haciendo la inauguración. O sea, eso ya tiene que ver con que ustedes no tienen ningún valor. Ningún valor humano que sea empático con la otra persona que está pasándolo mal, que está sufriendo y que nos llevó precisamente a esta situación de tener que cambiar la Constitución para que la gente pudiera vivir bien y pudiese salir por la vía institucional a poder ejercer sus derechos. Que antes no podía hacerlo porque la única manera de ejercer sus derechos era a través del sistema económico. El Estado de Derecho que indetente el uso legítimo de la fuerza pública son carabineros de Chile junto con la Policía de Investigaciones. No ustedes como Convención Constitucional. Por eso cuando ustedes cometen el error gravísimo en ese momento con el vicepresidente Jaime Baza de ir a una comisaría a querer y a exigir que en su calidad de convencionales se liberara a los manifestantes que habían sido detenidos por carabineros, te estás extralimitando en el ejercicio de tus funciones como Convención Constitucional. Porque recordémoslo, ustedes en ningún caso fueron un poder constituyente, ni originario, ni derivado. Son simplemente un órgano encargado de reaccionar un voto de la Constitución Constitucional que será sometido a la votación de la soberanía siguiendo residiendo la soberanía en la Nación que ejerce de manera periódica, proyección y plebiscito. Pero los seres humanos no andamos con un decálogo legal por la calle. Los seres humanos andamos con las emociones. Y por eso en un Estado de Derecho, René, estamos con las emociones y en ese momento la gente, en ese momento... Tu gobierno, tu gobierno... No mi gobierno está en el gobierno de Gabriel Boric. Creo que es de ustedes. No, este no es mío. No, el de Sebastián Piñera. El que el anterior era mío. Porque tú estás hablando del Estado en general y yo te voy a recordar un periodo más específico. Dígame. El gobierno de Sebastián Piñera... Cuál que lo toco, primero yo toco. Tú eres parte de la Renovación Nacional, es parte del Partido Gobierno. Así es. Y durante el gobierno de Piñera se asesinó a decenas de personas. Decenas. ¿Eso es un uso legítimo de las fuerzas para ti? En la medida. O sea... Hubo gente que quedó ciega hasta el día de hoy. En la medida, estimado. Te voy a llegar al punto. En la medida. Pero ¿cómo puedes justificar eso? Que establezcan. Entonces, mira, mira, yo creo que... Déjame terminar, déjame terminar. Mira, hay mucha hipocresía. Estoy de acuerdo, amigo. Hay mucha hipocresía porque... En la medida en que los tribunales establezcan esa de las fuerzas... Se pueden tirar muchos videos de la Convención Constitucional, etc. Lo que pasa, Fabián, si quisieramos poner lo que han hecho los partidos de estos 30 años... Escúchame, Fabián, lo que pasa es que yo creo que... Fueron contra los 30 años los partidos tradicionales. Yo creo que hay mucha gente que está cansada de estar todo el rato mirando hacia atrás. Y nos gustaría centrarnos en lo que está pasando ahora con la Convención. Yo creo que el vivir vengándose no construye sociedad. Nadie se está vengando. Pero todo lo que usted hace es decir, oye, es justificar lo que hicieron porque el otro hizo lo anterior. Entonces, no tiene sentido. Nadie está justificando nada, se está dando un hecho que... Yo creo que lo que... Yo me pregunto, y a mí me da pena, se votó que la Constitución creara la defensoría de las víctimas. De las víctimas de la delincuencia, del narcotráfico, de la violencia. Y la convención la rechazó. Entonces, ¿por qué cree usted que lo rechazó? ¿Por qué cree usted que lo rechazó? ¿Por qué protege a los delincuentes más que a las víctimas? Es raro, ¿no? Eso es contra el sentido común. Y eso es lo que la gente lee. En ninguna parte de la Constitución está escrito eso. Eso es lo que la gente lee. En ninguna parte de la Constitución solamente lo mente. La gente lee la realidad. Ustedes creen que esto es una campaña y que la gente es tonta. La gente no es tonta. Nadie cree que la gente es tonta. Pero usted dice que la gente está como engañada. Perdóneme, perdóneme. No, no, no. Nos atribuye cosas que no hemos pensado nunca. Yo jamás he pensado que la gente es tonta. La gente sigue noticias falsas. No, no. Se deja engañar. Eso es lo que tú interpretaste. Lo que yo digo es que nosotros reaccionamos desde la emoción. Los seres humanos reaccionamos desde las emociones. Y se ha instalado un clima emocional que favorece al rechazo. Eso yo lo entiendo perfectamente. Hoy el apruebo tiene un gran desafío. Hoy el apruebo tiene un gran desafío. Pero el apruebo no se ha escrito en la carta magna también desde las emociones. Porque se habla de que hay un ánimo revanchista. En la encuesta que se escribió de las emociones también. Porque veníamos de un proceso tremendamente disruptivo que era el estallido. Y esa emoción. Yo fui candidato a la convención. A mí la gente me lo dijo. Yo quiero votar con la gente que estuvo ahí con el pueblo. Y yo lo entiendo perfectamente. La emoción que te lleva eso. Y eso también llegó a la convención. Elsa, Elsa, perfecto. Y les compro toda la emoción. Les compro toda esa energía, ¿cierto? Y el pueblo. Les compro todo eso. Pero acá lo que estás diciendo en la encuesta es otra cosa. ¿Y en qué se está fallando, Elsa? Pero mira, hasta que no sea el momento de la votación, la encuesta, pueden decir mis cosas. Lo importante es que la gente se informe primero. Que lea la constitución. Que vea los beneficios que tienen para cada uno. Y luego irá a votar, pero ya informado. Y que cada uno lo haga por sí mismo. No dejen de estar repitiendo lo que el otro dice, que interpretó, que interpretó, que el otro dijo. Elsa, vamos a una cosa concreta. Ya que está Bernardo y que es lo que él ha defendido. Ahora en salud, educación garantizada, vivienda garantizada. ¿Los fondos son heredables sí o no? Pregunta. Ya que estaba Bernardo aquí. ¿Los fondos de pensiones que la gente tiene son heredables sí o no? ¿En el sistema de AFP? No, no, no. Lo es. Estoy hablando del texto. Efectivamente. No son heredables. En ningún sistema de reparto. No, 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 no. Estoy un poco despejando ideas un poco para ponerlos frente a la ciudadanía. Pero tú sabes, Magdalena, que en ningún sistema de reparto los fondos son heredables. Porque es un sistema... Ya, es que hay una cosa importante. Perdóname, porque es un fondo solidario. ¿Y qué es la solidaridad? Déjame explicar. ¿Por qué no pusieron que era reparto? Déjame explicarte. ¿Y es la solidaridad? ¿Por qué parece que no lo saben? No lo pusieron. 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 No, no lo pusieron. Ellos no lo pusieron. Es muy criticado últimamente en las redes sociales. Entonces, termina. Ellos no pusieron la palabra reparto porque eso generaba en la gente animadversión porque la gente no quiere un sistema de reparto. Porque hemos venido con un sistema de individualismo con su mismo extremo instalado por la Constitución de los 80. Nosotros, en la coordinación... Espera, déjame terminar. El año 2016-2017 hicimos un plebiscito. Más de un millón de personas votó y votó que quería terminar con el sistema de AFP. O sea, cuando tú dices, la gente no quiere un sistema de reparto. La gente lo que quiere es un sistema de seguridad social que lo proteja en situaciones que se encuentre vulnerables. Eso la gente lo quiere y lo necesita. Y eso es lo que nosotros pusimos en la Constitución. Primero, hay un sistema de seguridad social que lo protege muchas cosas. Las pensiones son muy bajas y hay que subirla. Hay dos caminos para subirla. O uno la sube con plata de impuestos, que la pagamos todos los que más ganan, más pagan, que es lo que yo favorezco. O lo que ustedes plantean, que es el reparto. Y el reparto es que a los trabajadores se les quita plata a uno para darle plata a otro. Eso me parece profundamente injusto. Porque es quitarle plata a los trabajadores para subir las pensiones. Eso se llama sistema solidario. Es el concepto de solidaridad. Déjame explicar. Es que la gente está a favor de la ANP. Este programa no puede seguir así. Hay gente que se puede lanzar de ser solidaria. Espérate. Este programa no puede seguir así porque uno no puede hablar. Déjenme hablar. El tema, esto es muy simple. Aquí no es mágico esto de subir las pensiones. Y las pensiones son, muchas son muy bajas. Ya hay que subirlas de todas maneras. Ya hay que cambiar el sistema. Pero hay dos maneras de hacerlo. O uno lo hace con la plata a los trabajadores, que es profundamente injusto. Porque entonces la clase media es la que va a dar la sangre ahí, la que va a dar la plata para subir las pensiones. O lo hace con impuestos. ¿Cuál es la gracia que lo hace con impuestos? Que todos pagamos impuestos. Mucha gente que no cotiza también paga impuestos. A diferencia de las cotizaciones. Y los que más ganan, más pagan. Por eso es más justo. Eso hay que lograr. Que los que más ganan, más pagan. Porque eso ocurre hoy. Eso ocurre hoy día. Todas las cifras dicen eso. No, no sé qué no ocurre. Todas las cifras dicen eso. Ahora, si no es suficiente, tú siempre puedes subir más los impuestos. Pero eso existe hoy día. Ahora, yo quiero decir una cosa entonces. A mí me parece que aquí hay que sacar de la cabeza que la forma de subir las pensiones es quitarle la plata a los trabajadores. Eso no es cierto, Issa. Nadie le quita la plata a los trabajadores. Bueno, eso es un sistema de reparto. Nadie le quita la plata a los trabajadores. Eso es un sistema de reparto. ¿Y esto no tiene que ver con la AFP? La AFP le quita el dinero a los trabajadores. No, la AFP tiene el dinero. No, no, yo tengo... ¿Tú tienes cuenta? ¿Tú tienes cuenta? Sí, porque obligatorio... Yo tengo mi cuenta. Bueno, pero lo que te digo... Y yo, a mí nadie me preguntó... Mira, déjame hacer un punto, déjame hacer un punto. He ganado 70. Déjame hacer un punto. No tengo ningún problema. A mí nadie me preguntó a dónde se quería la plata. Por ejemplo, que yo tengo que ahorrar por mis pensiones. Y nadie me pregunta día a día de qué ese enorme fondo social que ahorra los trabajadores... ¿A dónde se va a invertir? Está todo regulado. Resulta que... No, pero es que podemos irnos en Chimuchina y hay una cuestión estructural en el sistema de pensiones en Chile. Se creó para tener un enorme... Millones y millones de dólares para favorecer... Pero eso es falso. Pero ¿cómo? Eso es totalmente falso. Dime, ¿a dónde van las inversiones de la AFP? ¿A dónde van las inversiones? Tú eres parte de los directores de grandes empresas en Chile y sabes muy bien que la AFP... No, 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 no. No, no, no. Te digo, es un hecho. Es un hecho. La plata de la AFP. No. ¿Dónde se invierte y quién se favorece la inversión de la plata de la AFP? Te voy a explicar. Eso es un hecho. El 60... Escucha, escucha. El 60%. Hay que ver las cifras aquí. Uno de los problemas de la Convención es que nunca vimos ninguna cifra. Aquí tú dices... ¿Content? ¿Puede poner? Se legislo con la pasión. ¿Puede poner la coordinadora? ¿Puede poner la gente con mi plata? No, no. ¿Puede poner por lo menos cinco personas? Ninguna cifra. ¿Por qué está confiando Content? ¿Por qué está confiando Content? No hay ningún... Te lo voy a dar al tiro. No hay ningún estudio que haya estudiado cuáles son los efectos de la Constitución. Ni uno solo. Yo lo pedí. Yo soy el único economista. Lo único que yo pedía fue eso. Nunca hubo ni un estudio de nada. Bueno, pero vamos al... Entonces, ojo con una cosa que tú dijiste que es profundamente equivocada. ¿Qué tenías que corregirla? Tú no puedes legislar con el corazón. Tú tienes que legislar con la razón. Yo no dije... Porque además esta es una Constitución que no va a afundir. Aquí tenemos a él. Pero déjame contestar los datos. Y que va a contestar mejor que yo. Déjame contestarte el dato y le contestas. El dato muy simple. Hoy día, el 60% de nuestro fondo está invertido fuera de Chile. Ya. Después... Espectacular. Espectacular. Gran apoyo para el país. Gran apoyo. Para la industria nacional. Gracias a eso. ¡Qué partidosa! Espérate. Es pura especulación. Es pura especulación. Yo no quiero que mi plata ayude al turismo nacional. Y yo quiero que mi plata rente bien. Que renta muy bien. Entonces, para los fondos, para los fondos, para los fondos, para los fondos, para los fondos de inversión. Dejame un pancho seguro. Para que la plata de los trabajadores se vaya a los fondos de inversión. No, porque es una rentabilidad enorme. Piensa tú que el saldo... Está clarísimo. Gracias. Gracias por tu dinero. Muchachos, muchachos, muchachos. Bernardo, Bernardo. Está invertido en Chile. Es increíble, Fontein. Ha sido un negocio fabuloso. No hay mejor negocio que los fondos de la plata. Para ustedes. Pancho, Pancho, vamos, por favor. Para ustedes. Pancho, Pancho, vamos. Pancho. Recordar que el borrador de texto constitucional establece que las cotizaciones se podrán establecer también en carácter obligatorio. Lo mismo que dice la Constitución vigente. Segundo, este es un tema mixto donde hay un capital, un pilar contributivo de ahorro voluntario de los trabajadores. Es un ahorro forzoso. Elsa, por favor, dos segundos. Un pilar contributivo, un pilar de ahorro voluntario y un pilar que se llama pensión garantizada universal. Antes de la reforma de la pensión garantizada universal en este país, Chile era el tercer país de la ODE que menos invertía en los fondos de pensión. Yo estoy de acuerdo que las pensiones son bajas, pero no podemos caer en la fake news de que las FPC están robando las lucas porque cuando tú revisas tus cartolas, te das cuenta que el 70% de los fondos que están ahí son rentabilidad. Y otro punto muy relevante que René también lo dice. En un sistema de reparto, René, estoy muy de acuerdo, no hay propiedad sobre los fondos de pensiones, estoy de acuerdo. Y lo que se legisló en esta constitución, en este borrador de texto constitucional, inciso final del artículo sobre seguridad social, es que los fondos con que se financiará la seguridad social, única y exclusivamente se podrán destinar a aquellas prestaciones establecidas por el legislador. Las herencias, queridos trabajadores que están en su casa, no son prestaciones. Usted pierde su derecho a la herencia, por ende, pierde esa lucuita. ¿Saben dónde pasa? Al señor Estado. Y esa es la verdad. Vamos a nuestro primer corte comercial, ya volvemos en las sesiones cortitos, vamos, 30 segunditos, vamos y volvemos, seguimos con Sin Filtro 2022, recargadísimo.